Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli tomó una decisión desesperada para salvar su programa y sorprendió a sus productores Marcelo Tinelli es, desde hace tres décadas, el hombre éxito de la televisión argentina y su cara se ha convertido en emblema del mundo del espectáculo para miles de personas que crecieron viéndolo al frente de su show Por supuesto, el precio de ese enorme éxito fue una dedicación personal realmente extrema, con el conductor no descuidando ningún detalle importante y trabajando para que todo funcionara realmente muy bien De hecho, es común que, cuando los Rating no acompañaban su labor, Marcelo diera un brusco cambio de timón pensado para que los televidentes volvieran a quedar clavados en su horario, viendo sus shows pero, al parecer, este año nada funciona bien Aunque el bailando por un sueño genera innumerables escándalos mediáticos por los cruces que se dan entre sus participantes y el jurado, todo parece ir cuesta abajo y Tinelli no consigue superar los problemas que le causa 100 días para enamorarse, la exitosa telenovela que emite en su horario telefe Por ese motivo, con la inteligencia y pragmatismo que lo caracteriza, el conductor decidió apostar por lo seguro y habló con sus productores para volver con uno de los segmentos que más satisfacciones le dio en el pasado, 30 segundos de fama La idea es actualizar la idea y que participen personas de todo el país en la competencia, mostrando lo que saben hacer, por ese motivo, ya se estarían realizando castings a lo largo y ancho de la Argentina buscando participantes La gran pregunta que nadie se anima a mencionar es si todo esto servirá para que el bailando recupere el cetro perdido si Marcelo se verá obligado a reconocer que, por primera vez en su larga carrera, fracasó, y, lo peor de todo, que fracasó frente a Sebastián Ortega, quien fue su productor estrella hasta que decidió abrir su propia empresa, Underground Brown Un detalle nada menor es que Tinegi está casado con la ex mujer de Ortega, y, desde ese momento, la relación entre ambos es muy pero muy tirante aunque lo disimulen en público ¿Logrará revertir las tendencias Marcelo? ¿Funcionará el nuevo segmento? ¿Quedará como triunfar Ortega? Solo el tiempo puede decirlo